¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren súper bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Bueno, antes de comenzar con este video, una pequeña disculpa ya que no estuve subiendo videos ayer ni antier. Y fue por cuestiones laborales y también por entrenamientos. Que saben bien, pues me voy a preparar físicamente para entrar a competir a un torneo estatal de Jiu-Jitsu. En el cual esperemos por lo menos llegar a la final. Pero bueno, fuera de ello, mi nombre es Julio César, pero toda la gente me conoce como Pachón. Te invito a que te suscribas. Y bueno, Anta, quienes ya conocen, pues hoy domingo es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Algunos lo conocen por San Valentín. Y bueno, este video es un poquito corto, pero es para decirles a todos y para que vean. No se me ha olvidado, no se me olvidó, obviamente. Les deseo un feliz día, que se la hayan pasado o se la estén pasando súper genial con sus parejas, con su amor platónico. No, no platónico, pero con su amor, con su novio, con su novia, que les hayan dado un regalito. O no necesariamente un regalito, sino un gran abrazo, un beso, una cartita, no sé, una rosa. Bueno, que eso sí es un regalo, pero en fin. Y pues, ¿qué puedo decirles? Día del Amor y la Amistad. Uf, me acuerdo que hace mucho tiempo hice un videíto referente al Día del Amor y la Amistad. Creo que fue un pequeño sketch muy divertido, pero pues no sé, si lo busco lo subo y se los mando. También, bandita, los invito a que me sigan a mis historias de Instagram. Ahí subo todo lo que hago día con día, para que estén más atentos de cuando luego subo un video, luego no subo un video. O si estoy comiendo por ahí unos chilaquiles o unas enfrijoladas o un pollito rostizado. Y bueno, bandita, también, ¿qué les puedo decir? Les mando un fuerte abrazo, un beso. Muchísimas gracias a todas las pachoncitas por seguir día con día en este de su canal. Todos los pachoncitos por acompañarme y también por aguantarme aquellos momentos en los cuales no me puedo meter a Discord porque estoy de aquí para allá. Muchísimas gracias por tener mi paciencia. Creo que esta fecha no necesariamente tiene que ser un día, sino todos los días que demostremos el amor. No tanto también para, o sea, sí para la pareja, pero también para nuestros familiares, nuestras mamás, nuestros primos, tías, hermanos. O sea, para toda la gente que está cerca de nosotros. Porque créanme que es muy genial, es una bendición que cada persona que se encuentra con nosotros está en esos momentos, nos toleran. A veces nos tienen tanta paciencia. Y yo creo que también todo eso tiene que ver, pues obviamente, el día del amor, el día de la amistad. Y es algo muy genial. Bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo me veo con los lentes? Lo ocupo porque, pues ya ven, como lastima un poquito la luz. Pues ya me los pongo, pero pues igual me los quito. Bueno, no sé ustedes qué opinan. Sé, me veo mejor con lentes, sin lentes. Me veo más intelectual o no sé. Pero bueno, banditas, si escuchan ruido es que hay música. Entonces viene un poquito de fiesta porque estamos haciendo una comida, una cena. Y sin más que decir, bandita, que pasen un hermoso San Valentín. Feliz día del amor y la amistad. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana lunes con nuevo video. Comenzamos la semana con todo. Y nos vemos. Bye.